Buenas tardes, ayer a estas horas teníamos dos dudas encima de esta mesa. Una era saber si va a haber balonmano en nuestra ciudad la próxima temporada. Duda que quedó despejada por la tarde. Sí, habrá balonmano porque sí, Pozo Blanco le ha cedido la plaza a ese nuevo balonmano atlético Valladolid. La otra era saber en qué categoría iba a jugar el equipo de baloncesto. Pues parece que irremediablemente esa va a ser la LEP ORO porque parece que sí, Manresa ha encontrado el dinero que le faltaba. Son dos de las dudas cuasi despejadas que también son parte de la información importante del día a nivel deportivo. Hoy hablamos con Rubén de la Barrera, nuevo entrenador del Real Valladolid. El joven técnico gallego apuesta por el fútbol de toque y se marca la permanencia en segunda B como principal objetivo de la temporada. Manresa jugará finalmente en la Liga ACB. Ahora el club baloncesto Valladolid tendrá que planificar su futuro en la categoría de plata. Juan Velá desvela algún detalle sobre el proyecto del baloncesto Valladolid sin la ACB como escenario. El recién creado Atlético Balonmano Valladolid quiere asentar su proyecto en la cantera vallisoletana con la gente de balonmano de la ciudad como núcleo principal. Juan Carlos Sánchez Valencia cree que en unos días podrán comenzar a cimentar el nuevo equipo. Juan Carlos Sánchez Valencia